Hola, buenas equipo, bienvenidos a un nuevo Body Balance de nuestro canal de YouTube. ¿Qué tal hoy realizáis la cuarentena? Espero que bien, porque ya en nada, esto chapó y de vuelta a la gimnasia. Super importante, el material que vais a necesitar, una esterilla que como ya sabéis la mía me resbala completamente, una botellita de agua para hidrataros y una toallita para sacaros el sudor en caso de que lo necesitéis. Entonces, recordad, si vais a hacer un vídeo de esta clase, podéis colgarlo en el Instagram del Centro Deportivo OACDM Alcala. Sin más tardanza equipo, vamos a por la clase Body Balance, tal de yo y ten si. Comenzamos. Te vas a colocar en un pequeño buchillampio, vas a empujar tus rodillas hacia afuera, vas a sacar tu pecho completamente. Respiraciones, inhala, exhala, inhala, exhala, cambia ese peso al lado izquierdo, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala. Tu cadera mirando al frente, relaja tus brazos. Última equipo, círculos de Tai Chi. Uno, quédate arriba, gira lentamente hacia el lado contrario, cambiamos de lado. Uno, dos, stop, gira lentamente. Dos más equipo. Va. Redondea bien tu espalda. Cambia ese peso al lado izquierdo. Inhala. Exhala. Uno. Dos. Recuerda tu cadera mirando al frente. Llega bien tus pulmones. Vacía bien tu estómago. Equipo. Equipo, círculos hacia el lado izquierdo. Uno. Dos. Stop. Gira lentamente. Mira hacia el lado. Uno. Dos. Cielo. Dos más equipo. Redondea bien tu espalda. Relaja tus brazos. Última vez. Cambias de peso hacia el lado izquierdo. Relaja tus pulsaciones. Inhala. Exhala. Coge tu aire por la nariz. Suéltalo por tu boca. Última vez equipo. Círculos al lado izquierdo. Uno. Dos. Stop. Gira lentamente. Tres últimos equipo. Dos más. Dos. Aguántame la última. Quédate en el sitio equipo. Perfecto. Vamos por tu tránsito. De saludos al sol. Colócate en montaña extendida. Echa tu espalda hacia atrás. Baja tus manos al suelo. Junto con tus pies. Y lentamente. Y lentamente. Lanza tu pie a la derecha atrás. Lanza tu pie a la izquierda. Peno abajo. Rota sube tus hombros. Pasa plancha. Baja lentamente al cocodrilo. Y despacito. Colócate en baby cone. Volvemos a perro abajo. Alza tu cadera hacia arriba. Lanza tu pie a la derecha hacia adelante. Apoya tu rodilla atrás. Y guerrero uno. Brazos por encima de tu cabeza. Baja tus manos. Extiene tu rodilla atrás. Y guerrero uno extendido. Echa tu tronco hacia adelante. Baja tus manos. Junto con tus pies. Y lentamente. Vuelve a montaña extendida. Echa tu espalda hacia atrás. Mira completamente hacia atrás. Baja tus manos al suelo. Junto con tus pies. Y lentamente. Lanza tu pie a la izquierda atrás. Lanza tu pie a la derecha. Perro abajo. No pasó tus hombros. Pasa plancha lentamente. Baja cocodrilo. Y despacito. Colócate en perro arriba. Volvemos a perro abajo. Alza tu cadera hacia arriba. Lanza tu pie a la izquierda hacia adelante. Apoya tu rodilla atrás. Guerrero uno. Brazos por encima de tu cabeza. Baja tus manos al suelo. Extiende tu pierna atrás. Guerrero uno extendido. Echa tu tronco hacia adelante. Baja tus manos junto a tus pies. y vuelve a su montaje extendido. Alza bien tu pie a la izquierda hacia adelante. Baja tus manos al suelo. Junto con tus pies. Y solo quien pueda saltito atrás. Plancha, plancha. Ve a perro abajo. Alza tu cadera hacia arriba. Plata, plancha. Rota sobre tus hombros. Pasa plancha. Baja lentamente a tu codrilo. Y despacito. Ve a perro arriba. Volve a la izquierda hacia arriba. Volve a la izquierda hacia arriba. Alza tu cadera hacia arriba. Lanza tu pierna derecha hacia adelante. Extiende tu pierna atrás. Guerrero uno. Brazos por encima de tu cabeza. Baja tus manos al suelo. Acerca un poquito a la pierna de atrás. Guerrero tres. Extiende tu tronco hacia adelante. Y eleva tu pierna hacia atrás. Baja tus manos junto a tus pies. Vuelve a la montaje extendida. Baja tus manos al suelo, equipo. Y solo quien pueda saltito atrás. Plancha. Equipo, ve a perro abajo. Alza tu cadera hacia arriba. Rota sobre tus hombros. Pasa plancha. Baja lentamente a codrilo. Y despacito ve a perro arriba. Volvemos a perro abajo. Alza tu cadera hacia arriba. Lanza tu pierna izquierda hacia adelante. Extiende tu pierna atrás. Guerrero uno. Brazos por encima de tu cabeza. Baja tus manos al suelo. Acerca un poquito a la pierna atrás. Guerrero tres. Extiende tu pierna hacia atrás. Echa tu tronco hacia adelante. Baja tus manos junto a tus pies. Quédate en esta posición. Por equipo, vamos por tu track de fuerza de pierna. Mantén esta postura. Coge aire. Y al escalar, colócate en post intenso. Brazos por encima de tu cabeza. Saca bien tu pecho. Echa tu culito un poquito hacia atrás. Aguanta esta postura. Muy lentamente equipo. Baja tus dos manos al suelo. Y lanza tus dos piernas hacia atrás. En perro abajo. Y con tu pierna derecha. Perro de tres piernas. Alza tu pierna hacia arriba. E intenta apoyar la planta que pierda en el suelo. Tu cabeza. Entre medias de tus brazos. Y muy lentamente. Pasa a pose de lucrías. Colócate en cuadrupedia. Sin apoyar tus rodillas en el suelo. Tu espalda recta. Tú lo que acuerda. Lanza tu pierna derecha hacia adelante. Estabiliza tu pierna atrás. Lleva tus manos hacia atrás cerrando escápulas. Y realiza un pequeño círculo en Guerrero 1. Y muy lentamente. Pasa al Guerrero 1. Salida. Echa tu tronco hacia adelante. Y extiende tu pierna atrás. Recuerda. Tu mano. Tu tronco. Y tus pies. Dibujan una línea perfecta. Y muy lentamente. Baja tus dos manos al suelo. Lanza tu pierna derecha atrás. En perro abajo. Y con tu pie en izquierda. Perro de tres piernas. Recuerda. Tu cadera mirando al suelo. Tu cabeza entre medias de tus brazos. Y muy lentamente. Baja tus pies con el otro. Pose de lucrías. Con lo que tengo dos medias. Sin apoyar tus rodillas en el suelo. Espada recta. Tu pecho elevado. Lanza tu pierna izquierda hacia adelante. Estabiliza tu pierna atrás. Lleva tus manos hacia atrás. Cerradas cápulas. Y realiza un pequeño círculo en guerrero uno. Y muy lentamente. Pasa guerrero uno extendida. Echa tu tronco hacia adelante. Y alza bien tu pecho. Tu mirada. Ligeramente hacia el frente. Lentamente equipo. Coge aire. Y al exhalar. Colócate en pos intensiva. Brazos por encima de tu cabeza. Flexiona un poquito más tus rodillas. Lleva tus manos por detrás sacando pecho. Coge aire suavemente. Y al exhalar baja un poquito más. Aguanta la posición. Perfecto equipo. Vamos por tu segundo trap. De fuerza de pierna. Comenzamos. Te vamos a colocar en guerrero dos. Tu pierna izquierda. Mirando hacia el lado izquierdo. Y tu pierna derecha. Con la punta del pie. Mirando ligeramente hacia el frente. Eleva tus brazos en forma de cruz. Relaja tus sombros. E infla bien tu pecho. Recuerda. Tu cadera mira al frente. Siéntate encima de tu eje. Si eres veterano. Eleva tu talón de pierna izquierda hacia arriba. Coge aire. Y al exhalar. Eleva tus brazos por encima de tu cabeza. Entrelaza tus dedos. Y empuja hacia arriba. Coge aire. Y al exhalar. Pasa guerrero dos y salido. Echa todo el peso de tu tronco hacia un lado. Tus dos manos pueden estar extendidas. Apoyada en tu rodilla. O en tu talón. Y lentamente pasa guerrero al sol. Dibuja un acecho en tu cuerpo. Abre bien tus cosillas. Mira hacia el cielo. Si ves que no aguantas en esta posición. Apoya tu mano y tu pierna. Suéltalo lentamente. Suéltalo lentamente. Nos colocamos en guerrero uno. Tus piernas separadas a la anchura de tus besos de la cadera. Tu cadera mirando completamente hacia el lado izquierdo. Y lentamente coge aire. Y al exhalar pasa guerrero uno. Elevando tus brazos por encima de tu cabeza. Inhala. Y al exhalar echa tu espada hacia atrás. Coge aire. Y al exhalar lleva tus manos por detrás de tu espalda. Entrelaza tus dedos. Inhala. Y al exhalar pasa guerrero uno echando tu tronco hacia adelante. Coge aire. Y al exhalar eleva tu tronco hacia arriba. Llega bien tus pulmones. Y vacía tu estómago viendo hacia adelante. Inhala. Y al exhalar eleva tu tronco hacia arriba. Llega bien tus pulmones. Y vacía tu estómago viendo hacia adelante. Suéltalo lentamente. Alinea tus piernas. Brazos por encima de tu cabeza. Y lentamente pasa guerrero uno sostendido. Recuerda tienes tres opciones. Escoge la opción que más te use. Y lentamente pasa guerrero al sol. Relaja tus brazos. Relaja tus piernas. Extiendes el cerebrero hacia tu lado izquierdo. Y lentamente llena a tocar tu tronco. Pienas completamente extendidas. Coge aire. Y al exhalar lleva tu mano por detrás de tu espalda. Tu planta de la mano en tu muslo. Tu tirada fija al techo. Suéltalo lentamente. Rotamos hacia el lado derecho. Tu pierna izquierda ahora mirando hacia el frente. Y tu punta de pie derecho mirando hacia el lado derecho. Gira tu cadera hacia mí. Flexiona tu rodilla. Y siéntate encima de tu eje. Eleva tus brazos en forma de cruz. Relaja tus hombros. E infla bien tu pecho. Coge aire. Y al exhalar eleva tus brazos por encima de tu cabeza. Entrelaza tus dedos. Y empuja hacia arriba. Coge aire. Y al exhalar pasa guerrero dos extendidos. Echando tu tronco hacia el lado. Recuerda. Tu pecho no mira al suelo. Tu pecho mira hacia el frente. Y lentamente. Pasa guerrero al sol. Suéltalo lentamente. Vamos con guerrero uno. Mirando hacia el lado derecho. Tus piernas se agachan sobre tus besos de la tu cadera. Tus manos en tu zona lumbar. Coge aire. Y al exhalar eleva tus brazos por encima de tu cabeza. Flexiona más tus rodillas. Echa tu espalda hacia atrás. Coge aire. Y al exhalar. Lleva tus manos por detrás de tu espalda. Entrelaza tus dedos. Inhala. Y al exhalar pasa guerrero uno echando tu tronco hacia delante. Coge aire. Y al exhalar eleva tu tronco hacia arriba. Y al exhalar. Y al exhalar eleva tu tronco hacia arriba. Abre bien tus rodillas. Y al exhalar. Y al exhalar. Y al exhalar lentamente tu estoma. Suéltalo lentamente. Alinea tus piernas. Brazos por encima de tu cabeza. Lentamente pasa guerrero dos extendido. Recuerda la posición de tus manos. Puedes estar aquí. Aquí. O aquí. Como tú más cómodo te encuentres. Y lentamente pasa guerrero al sol. Relaja tus brazos. Relaja tus piernas. Extiende su guerrero hacia tu lado derecho. Y lentamente llega a tocar tu talón. Piernas completamente extendidas. Coge aire. Y al exhalar. Lleva tu mano por detrás de tu espalda. Tu mano apoyada en tu muslo. Y guiada fija al tenso. Perfecto equipo. Vamos por tu tronco de equilibrio. Vas a llevar tu pierna izquierda. Por encima de tu pierna derecha. Tu brazo izquierdo. Por debajo de tu codo derecho. Pose de águila. Tu espada recta. Tu cadera completamente mirando hacia el tren. Y lentamente pasa pose de águila. Y arrojila. Flotante. Relotea bien tu espalda. Flexiona tus rodillas. Mira completamente a tu mano. Y solo quien pueda, sin apoyar tu pie. Pasa pose de águila. Dibuja una V con tus manos. Tu rodilla hacia afuera. Tu planta del pie apoyada en tu muslo derecho. Pasa, cadera mirando al frente. Alza bien tu pecho. Coge aire. Y al exhalar, baja tus manos a la altura del corazón. Relaja tus hombros. E infla bien tu pecho. Muy lentamente. Con tu mano contraria, el pie presionado. Extiende tu mano hacia afuera. Y con tu otra mano, pose de balas. Agarra tu rodilla por debajo. Esa es tu primera posición. Tu segunda posición, agarrando tu talón de abajo. Y solo si puedes, pasas a pose de tercera posición. Como tú más, como te encuentres. Suéltalo lentamente. La pierna derecha, que es la que te pica, es la que vas a coger. Coge la pierna derecha con tu misma mano. Y hazme el cambio de brazo por detrás. Pose de flor. Extiende tu mano hacia adelante. Y extiende tu pierna de atrás hacia arriba. Aguanta tu equilibrio. Y solo quien pueda, baja un poquito más, que extiende más tu pierna hacia arriba. Activa bien tu glúteo. Activa bien tu abdomen. Suéltalo lentamente. Júlga tus puntas del pie. Eleva tus talones hacia arriba. Extiende tus brazos hacia arriba. Rota tus brazos hacia atrás. Y colócate en pose de ángel. Suéltalo lentamente. Cambiamos en pierna. Lleva tu pierna derecha. Pon encima tu pies de izquierda. Tu brazo derecho. Pon debajo de tu codo izquierdo. Pose de águila. Recuerda, tu respiración profunda y relajada. Y lentamente, pasa pose de águila rodante. Relotea tu espalda. Flexiona tus rodillas. Mira completamente a la planta de tu mano. Y solo quien pueda, sin apoyar tu pie, pasa pose de águila. Dibuja una V con tus manos. Tu rodilla hacia afuera. Tu planta del pie derecho apoyada en tu músculo izquierdo. Recuerda, tu pecho levanta. Si ves que no aguantas esta posición, Puedes bajar tu punta del pie al suelo. Como tú más cómodo te encuentres. Lentamente baja tus manos a la altura del corazón. Relaja tus hombros. E infla bien tu pecho. Con tu mano contraria, el pie flexionado. Extiende tu mano hacia afuera. Y con tu otra mano, pose balance. Agarra tu rodilla por debajo. Recuerda, tienes tres posiciones. Esta es la primera. La segunda agarrando tu talón por debajo. Y la tercera estendiendo tu pie hacia arriba. Como tú más cómodo te encuentres. Suéltalo lentamente. Suéltalo lentamente. La pierna izquierda, que es la que de pica, es la que quiero que descanses. Presiona la pierna con la misma mano. Y hazme el cambio de brazo. Por detrás. Posee flor. Extiende tu mano hacia adelante. Y extiende tu pierna de atrás hacia arriba. Aguanta tu equilibrio. Y solo quien pueda. Baja un poquito más. Y extiende tu pierna de atrás hacia arriba. Recuerda que cadena mirando al suelo. Activa bien tu core. Suéltalo lentamente. Posee ángel. Junta tus puntas del pie. Eleva tus calones hacia arriba. Eleva tus brazos por encima de tu cabeza. Rota tus brazos hacia atrás. Arroja bien tu pecho. Suéltalo lentamente. Perfecto equipo. Vamos por tu trap. De aperturas de cadera. Nos vamos a colocar en posición de arco. Túmbate completamente en el suelo. Y con tus dos manos. Agarra tus dos talones. Alza un poquito tu pecho. Alza un poquito tus piernas. Si tienes problemas de talón a lumbar. Puedes soltar una pierna y extender tu otro brazo. Y si lo sí puedes, colócate en posición de espalda hacia atrás. Baja primero tu peso. Suelta y luego tus piernas. Nos colocamos en posición de medio lado. Vas a llevar tu pierna izquierda por encima de tu pierna derecha. O posición complicada. Tu pierna izquierda completamente por encima. Apoyando tus dos brazos en el suelo. Como tú más cómodo te encuentras. Échate espalda hacia atrás. Alza tu pecho. Coge aire. Y haces salada. Agarra tu brazo derecho. Extiende los ríos. Alza tu pecho. Mira hacia el duelo. Lentamente, con la mano por la que agarras el tríceps, lleva tu mano por detrás de tu espalda. Intenta juntar tus dos manos. Inhala. Y al exhalar, echa tu tronco hacia adelante. Manteniendo tu espalda y tu cuello completamente alineados. Si te haces daño aquí, puedes apoyar tus dos manos en el suelo. Y extender tu espalda hacia adelante. Tu mirada ligeramente hacia el frente. Eleva lentamente tu tronco hacia arriba. Cambia de ese lado. Lleva tu pierna derecha por encima de tu pie a la izquierda en posición de media al otro. Si puedes, pasa esa pose intensa. Lleva tus manos por detrás de tu espalda. Y alza bien tu pecho. Y lentamente, agarra tu brazo izquierdo. Extiende tus tríceps izquierdo. Recuerda, respiración profunda y relajada. Lentamente, con la mano por la que agarras el tríceps. Lleva tu mano por detrás de tu espalda. Entregraza tus dedos. Inhala. Y al exhalar, extiende tu tronco hacia adelante. Manteniendo tus espalda y los cuello alineados. Recuerda, mi cabeza no se mueve. Mantén tu espalda recta. Recuerda que tienes dos opciones. Escoge la opción que más te guste. Manten obe, Alien. Manteniendo tus espalda. Manteniendo tus espalda. Gracias por ver una página de la música. Maleneados. Moreste. Me do. Se ve. Manteniendo tus espalda. Enveje y moverse. Lleva lentamente tu tronco hacia arriba, suelta lentamente tus brazos, volvemos a la posición del principio, pose de arco, tú pate completamente en el suelo y con tus dos manos agarras tus dos talones, si antes lo has hecho con uno, suelta ahora la otra pierna y extiende el otro brazo. Y si ves que te haces daño, apoya tus dos rodillas en el suelo y echa tu espalda hacia atrás, coge aire y al estar eleva tu pecho hacia arriba, extiende tus músculos hacia arriba, recuerda no hagas rebotes, respiración profunda y relajada. Suelta primero tu pecho, suelta luego tus piernas. Equipo, vamos por tu track de abdomen, te vas a colocar en plancha, tus codos alineados con tus hombros, tus rodillas, puedes estar apoyadas en el suelo o extendidas completamente. Como tú más, ¿cómo te encuentras, equipo? Ejercicio sencillo, eleva una mano y luego la otra. Sube la mano, sube la otra, baja, baja. Sube la mano, sube la otra, baja, baja. Aguanta, una más, equipo. Equipo, vamos con piececitos. Abre una pierna, ciérrala, abre la otra, cierra. Abre una, cierra, abre la otra, cierra. Aguanta menos más, equipo. Atento equipo, como de brazos y de pies. Sube la mano, sube la otra, baja, baja. Abre la pierna, ciérrala. Sigue con el ejercicio, sube la mano, sube la otra, baja, baja. Abre una pierna, ciérrala, sigue con el combo. Vamos equipo. Última vez, aguanta. Últimos piececitos. Perfecto equipo. Tumba, te boca arriba, piernas separadas a la anchura de tus besos de la cadera. Extiende la mano hacia arriba y luego la otra. Sube, baja, sube, baja. Uno, dos. Uno, dos. Lleva tu mano al centro de tu pecho. Venga equipo. Eleva bien ese tronco hacia arriba. Sigue, puedes con más. Recuerda tu respiración. Suelta el aire. Al bajar, cógelo. Aguanta unas cosas más. Abre de equipo. Flexiona una pierna, extiende la otra. Sigue con el combo. Flexiona otra, extiende. Flexiona otra, extiende. Aguántame dos más equipo. Atento el ritmo. Con uno de cuatro combos. Una mano, otra. Otra, cuatro oblicuos. Un, dos. Tres, sigue con el combo. Cuatro grandes. Cuatro oblicuos. Aguanta tres más en ritmo. Un, dos. Tres, cuatro oblicuos. Tres, cuatro oblicuos. Dos últimas veces. Cuatro oblicuos. Aguántamelo equipo. Cuatro oblicuos. Aguántame el último combo. Últimos oblicuos. Tres, cuatro oblicuos. Perfecto equipo. Suéltalo lentamente. Nos colocamos en cuatro, medio equipo. Desde esta postura, alza tu cadera hacia arriba. Colócate en perro abajo. Y con tu pierna derecha, perro de tres piernas. Alza tu pierna derecha hacia arriba. Aguanta esta postura. Y lentamente, pose de escorpión. Flexiona tu pierna arriba. Rota sobre tus hombros. Pasa, planza lentamente. Baja lentamente al cocodrilo. Codos metidos hacia adentro. Apoya tu pecho. Apoya tus pies. Patada y cron. Mueve tus pies completamente. Saca bien tu pecho. Alza tu cabeza. Aguanta un poquito más equipo. Perfecto equipo. Colócate en ecuadurpedia. En ecuadurpedia. Ve a perro abajo. Colócate en ecuadurpedia. Con tu pierna izquierda. Perro de tres piernas. Lentamente con tu pierna arriba. Pose de escorpión. Rota sobre tus hombros. Pasa, planza lentamente. Activa bien el abdomen. Baja lentamente al cocodrilo. Apoya tu pecho. Apoya tus pies. Pasa de cron. Mueve tus pies lo más rápido posible. Recuerda tu pecho elevado. Tu espalda completamente arqueada. Suéltalo lentamente equipo. Pasamos a plancha lateral. Tienes tres opciones. Primera opción. La pierna de abajo flexionada. En 90 grados. Tus dos piernas sostenidas. Ojos intensos. Lentamente con tu brazo por encima de tu cabeza. Llévala pegada. Alenca tu pecho. Abre bien tus costillas. Suéltalo lentamente. Cambiamos de lado. Recuerda. Tienes tres opciones. Tu pierna de abajo flexionada. De 90 grados. Tus dos piernas completamente estendidas. Ojos intensos. Y lentamente. Lleva tu mano pegada a tu cabeza. Abre bien tus costillas. Suéltalo lentamente. Última pose. Se lo prometo. Coloca en posición de bebé. Estiende tus brazos hacia adelante. Echa tu cadera hacia atrás. Estira bien tu dorsal. Suéltalo lentamente. Vamos por tu track de estiramientos. Te vas a colocar con tus dos piernas completamente estendidas. Y tu pecho elevado. Coge ahí. Y al estalar. Redondea tu espalda. E intenta tocar la punta de tus dedos de los pies. Puedes quedarte en esta posición. O pasar a la segunda. Basta llevar tu pie de izquierda. Por encima de tu pierna derecha. Agarrando tus puntos del pie. Y si los cinco des. O pasas a la tercera posición. Llevando tu pie de izquierda. Por encima de tus puntos del pie derecha. Escoge la opción que más te guste. Escoge la opción que más te guste. Coge ahí. Y al estalar. Suéltalo lentamente. Y cambia de lado. Recuerda. Tienes tres opciones. Escoge la opción que más te guste. Suéltalo lentamente. Tú maté en el suelo, ponga arriba, piernas separadas a la anchura de tus besos de la cadena. Extiende tu pierna derecha hacia arriba y con tu mano izquierda agarra por fuera y gira tu cadena hacia el lado contrario. Tu cabeza mira hacia el lado contrario y solo si puedes agarra la punta de tu pie. Suéltalo lentamente. Cambiamos de lado. Extiende tu pierna izquierda hacia arriba. Con tu brazo derecho agarra tu gemelo y gira tu cadena hacia el lado contrario. Mira hacia atrás y solo si puedes agarra la punta de tu pie. Suéltalo lentamente. Flexiona tus rodillas al pecho y abre tus piernas hacia afuera. Tus manos pueden agarrar tus muslos, tus gemelos o agarrar las puntas de tus dedos de los pies. Y desde esta posición, haz pequeños balanceos hacia un lado y hacia el otro. Y desde esta posición, haz pequeños balanceos hacia el lado y 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 hacia el lado. Siente como abres tu hilo. Siente como abres tu pierna izquierda hacia el lado y 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 hacia el lado. Siente como abres tu pierna izquierda hacia el lado y 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 hacia el lado. Perfecto equipo. Vamos por tu trato de relajación. Puedes tumbarte boca arriba. Boca abajo, tumbada y helada, como tú más cómodo te encuentres. Quiero que cierres tus ojos y te relajes. Si tienes una toalla o una sudada de la mano, te recomiendo que te la pongas por encima. Tu temperatura corporal puede bajar en torno a 3-4 grados. Te puedes resfriar. 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 ¡Gracias! 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 Como si te acabas de levantar de la cama despacito abre tus ojos extiende tus brazos extiende tus pies extiende tus pies rota tu cadera de un lado al otro y muy lentamente vete incorporando muy despacio pues bueno equipo esta ha sido la clase de hoy de Body Balance espero que os haya gustado os veo en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!